Y finalmente Javier Milei es el presidente electo. Durante todo este proceso citamos siempre muchas notas todos los días, especialmente las de quienes venían cubriendo la campaña de la Libertad Avanza, Victoria Demasi, que cubrió este ascenso de Javier Milei para el diario AR. Hola, Vi, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Mati? Gracias por esta invitación. Gracias por venir nuevamente. Pedro Lacour para La Nación. ¿Cómo andás, Mati? Bien. Gracias. Emilio Laszlo para el programa. Buenas, gracias por la invitación, Colón, Mati. No, gracias por venir, Laszlo. Los tres estuvieron presentes el domingo, obviamente, en el Hotel Libertador y vieron el momento, el momento en el que finalmente sucedió. Quiero saber de ese momento. La fiesta. Ese, cuando llegó el dato, cuando ya tenían ahí ustedes en el lugar el dato de que eso estaba pasando. ¿Qué pasó ahí? Bueno, me parece que lo primero que hay que decir es que La Libertad Avanza nunca manejó como números propios, ¿no? Entonces, en realidad los tenían, pero quizás no los compartían. Entonces, lo que empezamos a ver después de las 6, 7 de la tarde, voy a buscar todo el tiempo la aprobación de mis compañeros de cobertura. Lo que empezamos a ver después de las 6, 7 de la tarde, era como una especie de euforia contenida, que es un poco ridícula, ¿viste? Porque se te escapa, cuando estás contento se te nota. Se te nota. Claro. Y de repente el vértigo, que es verlo a Sergio Massa en televisión, reconociendo la derrota, en un momento donde se suponía que Indra iba a tirar los resultados provisorios a partir de las 8 de la noche. Todo eso pasó muy rápido. Entonces, como pasó muy rápido, pasó en simultáneo. O sea, mientras Massa hablaba, en el Hotel Libertador se armaba como una especie de pogo un poquito suave, mientras Ramiro Marra hacía lo de Marra, que es básicamente surfear entre la gente. Y ahí, el dato en realidad fue, el dato político, fue que Massa salió a reconocer la derrota una hora antes de los resultados. Y ya la paliza era inminable. Sí, y se venía diciendo eso. Pero hasta que Massa no habla, todavía estaba contenido eso. Sí, pero en realidad se notaba que les habían dicho, sean cautelosos, no digan nada, pero las caritas, o sea, se dividía entre los que se notaba que estaban contentos y los que estaban tan... Los que todavía no lo podían creer. No, había muchos muy medicados para soportar una jornada tan intensa y la cara era otra... A mí lo que me llamó la atención fue que en el medio del primer pogo, adentro, la gente de afuera, que es otra historia, y había mucha gente, mucho más que las otras veces, es que adentro los primeros que se pusieron a hacer pogo eran las segundas, terceras líneas. O sea, al principio, a principio no estaban los popes. Y en un momento de Iñaki, sacado, ganamos, ganamos, los abrazos con todos, y ahí se generó como un clima y siempre al ritmo del rock nacional. Eso también es algo, como un dato de color que es muy loco. En verdad pasan pop internacional durante toda la jornada hasta que empiezan a ganar. Eso pasó igual en Las Pazos y empiezan a tirar rock nacional, incluso los redondos, cosas muy populares. Y creo que después lo más curioso que pasó fue, una vez que ya estaba el triunfo clarísimo, empezaron a caer todos los dirigentes del PRO. Sí. Ese es el dato. Y una cosa rarísima. Rápido también para llegar, ¿no? Sí, rapidísimo. Petri, que había estado fiscalizando en Mendoza, antes del triunfo ya estaba ahí en el libertador. Era muy raro verlo a Fernando Iglesias ahí, como perdido. Acercándose al calorcito del ganador. No, incluso no solamente los dirigentes cercanos a Macri, que uno podría entender que ya estaban adentro del esquema, sino personas como Santilli, que fue parte del derretismo hasta hace uno o dos meses. Ahora nos vamos a meter en los primeros nombres, en los protagonistas de lo que ya van mostrando, de cómo va a ser el gabinete. Pero todavía creo que queda un intento de comprender, ¿no? De, bueno, che, ¿qué fue lo que pasó? Para también entender qué es lo que viene. Y el votante de mi ley todavía es objeto de estudio, ¿no? Sí. Más que lo que pasó, que es lo que está pasando. Está pasando, claro. Porque me parece que hoy, no voy a decir nada nuevo, ¿no? Pero tenemos otro país. Y se habló mucho del votante mileísta como alguien que responde a la ultraderecha o con un voto absolutamente ideologizado. Y me parece que podemos traducir esa gran mayoría que obtuvo Javier Milei en otras cosas que no tienen que ver con eso. Y me parece que es importante porque hay que construir un país con esos ciudadanos. Por un lado, me parece que lo que pasó es la expresión total de la insatisfacción económica. Y por otro lado, me parece que es un aviso al... Basta de porteño-centrismo. O sea, basta de que las cosas se hagan y se divulguen y se usen en Buenos Aires. Y esto lo podés ver en el mapa cómo quedó conformado. Eso es importantísimo para el mal llamado interior del país. Yo soy de Tierra del Fuego, con lo cual sé perfectamente lo que es... Somos todos del interior, salvo Laszlo, ¿no? Tierra del Fuego, la mapa... Claro, misiones. Misiones, ahí va. Sí, incluso no solamente en el mapa que quedó, sino que en las marchas cuando uno va a entrevistar a la gente, aparecen todo el tiempo rápidamente gente del interior, familias que vienen de Córdoba. El otro día estaba ahí en vivo y el segundo que entrevisté era de Mendoza. Ahora, es curioso eso, ¿no? Ahora seguimos con la línea porque no es parte del discurso de Milley, el federalismo. Y sí era muy presente en las provincias, los gobernadores, el federalismo, en la campaña por la patria. A mí eso me llama mucho la atención. Milley no tiene un discurso de políticas concretas, no sé, vinculadas a economías regionales. Milley, la verdad que no tiene un discurso para eso, por lo menos todavía no lo conocemos. Y es cierto que el votante de Milley pudo haber tenido como una reacción a través de Milley contra ese porteño-centrismo, como decía Vicky. Pero hay que ver hasta qué punto Milley no es también la expresión más cabal de esa superestructura política que no tiene arraigos territoriales tampoco, ¿no? Es lo que pudimos ver durante toda la campaña. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Al momento de gestionar es una gran incógnita. Por eso me gusta el gerundio de qué es lo que está pasando. O sea, porque esto que está diciendo Pedro, que está buenísimo, está todo por verse. Fíjate que Milley no pisó una fábrica, bueno, la de Felfort, pero iba a sacar al magro, ¿no? Una cosa muy chiquita. O sea, después, digamos, su recorrido de campaña fue más o menos igual en todos los lugares donde estuvo, incluso en provincias donde no apareció, ganó. Y por otro lado, y lo último que digo en relación a lo que dice el ASLO, que es que sonaban los redondos, me parece que los votantes de Milley, adherentes al espacio, tomaron las armas del enemigo, ¿no? Tomaron las camisetas de Messi, tomaron la música que quizás se escucha en convocatorias de otros signos políticos, y se apropiaron de la palabra libertad, que también significa un montón de cosas hermosas para los que quizás confiamos nuestro voto a otros partidos políticos. Con todo eso, y seguramente muchas otras cosas más, hay que construir un país que funcione para todos. Ahora está empezando a aparecer nombres, ¿no? Y la repartición de, un poco también del poder, ¿no? Y los sponsors ya también están recibiendo, bueno, parte de lo que pusieron, ¿no? Ya vimos, voy a mover esto un poco porque estamos golpeando ahí, ya vimos YPF, ¿no? Ha quedado en manos del grupo Techin, uno de los principales, si no el único, ¿no? Privado. Sí, por lo menos que se haya expresado así públicamente, sí. ¿Qué empiezan a observar de los nombres que se conocen? No sé si ya ven ahí alguna sorpresa o algo de lo que todavía no se dijo que tengan para ir bajando algunas cartas. No, ahí, Milley, o sea, para mí la pregunta a partir de ahora es cuáles van a ser las consecuencias concretas de lo que se llamó el pacto de Acasuso, ¿no? Que vendría a ser el pacto de esa noche en la casa de Macri entre Milley y Macri. Esa paritaria de poder está sucediendo. Esa paritaria está sucediendo en este momento. Todavía no se sabe hasta qué punto Milley va a querer poner sobre la mesa que él es el nuevo presidente de los argentinos y va a tener el poder para llevar adelante políticas autónomas. Y Macri que buscará, de alguna manera, y lo está haciendo, meterse en esa gestión y tratar de conseguir la mayor cantidad de cargos posibles para sus laderos, ¿no? Para sus políticos. A mí me da la sensación que todavía no aparecen tantos nombres del PRO orgánicamente cercanos a Macri, pero quizás sí algunos nombres de sectores empresarios que son socios de Macri, ¿no? Como lo que habíamos hoy de Techint o algunos otros que van a formar parte de las empresas públicas. Se habla por ahí un poco de la palabra coalición y yo lo que estoy viendo ahora es más una hibridez donde todos quieren entrar a cabecear, ¿viste? Sí, claro, claro. Porque la libertad avanza cuando recibe el apoyo público de Juntos por el Cambio, que es la manera que tiene Macri de estar sin aparecer, claramente. Dijeron que no iba a haber trueque de ministerios y ahora yo lo veo en Twitter, o sea, referentes del PRO que están viendo a ver qué agarran, ¿no? Un nombre que me dio miedo es Lombardi en la Secretaría de Medios. ¿Otra vez? Bueno, acuérdense, a ver, esto es una advertencia para todos los que trabajamos, que somos trabajadores de prensa. La primera declaración pública que hace el presidente electo tiene que ver con cerrar, privatizar los medios públicos. Ojo con esto porque laburar con la libertad avanza en el sentido de cubrir este nuevo espacio político para los y las periodistas va a ser muy difícil. Ya fue medio problemático, ¿no? Durante la campaña ¿tuvieron ahí como algunas dificultades? Hubo... Con los medios públicos, no. Vos acordate que la principal, una de las principales enunciaciones que hacía Miller con respecto a los medios era en contra de la pauta. Y ahí entraban todos. Entraban todos, sí. Hay que ver qué sucede con eso. Seguían cantando en sobrados el rollo del domingo. Bueno, pero en las PASO vimos a un dirigente de la libertad avanza ahí en el búnker diciéndole a una periodista de Telam que se iba a quedar sin laburo. Y después lo volvimos a ver con Lilia Lemoyne en una plaza el otro día, ¿no? Hace poquito. Sí, sí. Y en el segundo cierre de campaña el querido, el queridísimo Alberto Venegas Lynch, hijo, nos dijo a todos, dijo a su público, ¿no? Pero nosotros que también estábamos ahí cubriendo hijos de la gran pauta. Claro. Dirigido al periodismo. Bueno, Macri el otro día igual dijo él pudo haber tenido declaraciones intolerantes con la prensa pero no va a ir en contra de la libertad de expresión. Claro. Y ahí me parece interesante otra cosa. Patricia Bullrich en su conferencia de prensa posterior al pacto de Acasuso enumeró una serie de puntos, ¿no? Donde eran 11 ítems que era básicamente un pliego de condiciones para Milley. Hay que ver si eso conceptualmente se traduce en un gobierno más de coalición o Milley va a llevar adelante las políticas que él se planteó desde el primer momento, ¿no? Claro, después, tal vez más allá de los lugares en el gabinete en lo que muy seguramente, tengo entendido, ya está trabajando Patricia Bullrich es en acercar resortes que le van a dar la famosa gobernabilidad de la que tanto se hace, ¿no? Bueno, charlar con gobernadores, intendentes. En el Congreso todos hablan de... No, la libertad avanza no tiene los números. Los números se consiguen también. Es cuestión de empezar a conversar. Y una vez que estás en el poder te ven de otra forma también. Y por eso el peronismo siempre se supo acomodar. El peronismo territorial, el peronismo del poder... Una cosa era el Milley en campaña, otra cosa es el Milley confirmado presidente electo. Ya tiene para muchos otro color. Sí, eso es así, pero igualmente... Pensemos cuando ganó Macri en 2015 que se hablaba de que era un gobierno débil ya desde el arranque. Este es todavía más débil, porque gobernadores propios de los 24 que hay no tiene, intendentes propios de los mil y pico que hay no tiene ni uno. Sí, sí, es cierto. A mí ahí lo que me genera en ese análisis alguna duda en general es que del otro lado tampoco es que va a haber un armado que vos digas, no podés pasar. ¿Quién es el líder de la oposición, por ejemplo? ¿Quién es el líder de la oposición? ¿Cómo van a quedar conformados los bloques del peronismo antes de la elección ahora? También hay que ver... El Senado tiene mucho... Lo que era Unión por la Patria tiene muchos senadores. ¿Cómo quedan ahora? Entonces, ¿dónde está el cortafuego para que Milley no avance? Que es mucho esto que se viene diciendo, no, hay muchas cosas que no las va a poder hacer. ¿Por qué no? Pero también, además de la debilidad así institucional, el tipo abrió todos los frentes al mismo tiempo, en todos los frentes quiere ir a fondo, en todo, entonces él también va a tener que elegir sus batallas y yo creo que el peronismo o la oposición en general va a tener que elegir también sus propias batallas. ¿Qué parte de todo lo que él propone quiere frenar? ¿Va a dejar pasar una reforma laboral, sí o no? ¿Qué puntos va a detener? Lo mismo con las privatizaciones, lo mismo con la dolarización, sería un tema que yo supongo que el peronismo debería oponerse férreamente, ¿no? Si es que lo intentan. Sobre esto de... Milley dijo que va a hacer una serie de cosas, pero al final no las va a hacer. Nosotros dimos en el diario AR con Emilia Delfino una nota sobre Roberto Dromi. Por ahí a mucha gente le queda muy lejos, pero Roberto Dromi se le dice el padre de las privatizaciones, ¿no? Trabajó con Menem durante su gestión de gobierno y usaba una remera que decía I love privatizaciones. Bueno. Buenísimo. Esa persona, Roberto Dromi, está colaborando con el equipo técnico, una forma nueva, ¿no? No sé si en alguna gestión de gobierno se usó algo de equipo técnico, tipo trabajo en grupo. Está bien, bueno, son formas. Claro. Se suma a Dromi a ver de qué manera iban a ejecutar esta promesa de la campaña de Milley que hizo Mella, seguramente, que es la reducción del Estado. El Estado es muy grande, hay que achicarlo. Bueno, con Emilia hablamos con el entorno de Dromi y lo que nos decían, entorno cercanísimo. Sí. Que estaba muy preocupado Roberto Dromi porque no hay plan, hay discurso. O sea, y esto fue dos semanas antes del ballotage, con lo cual a 15 días de tener chances reales de ser gobierno, vos no podés diseñar una estrategia. Por supuesto, no tenés ni tiempo ni consenso para ejecutar una de tus promesas más fuertes de campaña. Entonces, podemos hablar del Congreso. Yo todavía estoy pensando cuál es la materialidad de las propuestas de Milley, más allá de si son posibles de ser discutidas. Y la consistencia interna de la libertad avanza. Porque eso también. Yo creo que estamos ante dos transiciones. La transición respecto del gobierno y la transición interna respecto de cómo se van a ordenar las piezas. Porque recordemos que una semana antes del ballotage había gente diciendo que se quería ir de la libertad avanza por el pacto con Macri. Y también vimos un sello propio de Villarruel, que volvió a estar el domingo ahí en Córdoba y Maipú, enfrente del escenario donde él habló. ¿Quiénes son hoy los nombres fuertes de esta transición? Ya tenés Pose. Karina Milei, el jefe. Esa es otra marca de esto que es del cambio cultural. Venimos hablando del lenguaje inclusivo y tenemos a una mujer con altísima presencia en este nuevo gobierno a la que debemos llamar el jefe. Sí. Bueno. Sigo. Santiago Caputo. Santiago Caputo, claro. Interesante, una figura... A los dos los nombró Milei. Los nombró y los puso, él puso a Santiago Caputo a la par de Karina. Claro. Santiago Caputo es alguien que se movió realmente en las sombras de Milei. No tuvo ningún tipo de rol formal en la campaña, pero fue clave al momento de plantear ciertas estrategias. Lo más cercano a un Durán Barba, bueno, eso fue Santiago Caputo durante estos meses. Y después Nicolás Pose, ¿no? Que va a ser el jefe de gabinete. Es otra persona que también fue muy importante en el armado. Que nunca salió tampoco a hablar. O sea, Nicolás Pose, o sea, Enón nunca habló. Nicolás Pose, que conoció a Milei en Corporación América, donde coincidieron. Nicolás Pose está siendo investigado por la justicia. Se dice que es el recaudador, o fue el recaudador de la libertad avanza durante la campaña. Esta investigación la tiene el fiscal con competencia electoral, Ramiro González. Nicolás Pose se tomó licencia de Aeropuertos Argentina 2000, porque había un conflicto de interés con la empresa, y es cuando asume su rol en la campaña, que es nada más y nada menos que el coordinador de los equipos técnicos. Y a este nombre sumo otro, que para mí es la voz de la experiencia y la sabiduría, que es Guillermo Francos, que fue diputado durante el gobierno de MNM, fundó con cabalo un partido. Y una cosita más respecto de su gestión en el Congreso, Guillermo Francos fue el diputado que abrió una investigación interna para saber qué pasó en el caso de mayor corrupción, el más escandaloso del gobierno de MNM, que fue el caso IBM Banco Nación. Bueno, ahí hay un pilar, digamos, es un señor de la política, me parece que viene a traer un poco de lógica a la libertad de orden. Y sería el ministro del Interior que va a ser el encargado justamente de dialogar con los gobernadores, ¿no? Eso también no es menor. Sí, ya en la campaña él daba notas, eso con un perfil súper dialogista, todo lo contrario con el discurso de Javier Milei. Era el que salía a decir, no, en realidad no es tan así. Sí. A mí me gustó mucho una descripción que hizo Martín Sivak de él, que dijo, tienen un estirpe de político del siglo XIX. Sí, sí, claro. En un equipo bizarro. Medio bizarro, ¿no? Sí, total. Cuando está todo prendido a fuego, Franco te dice, vení, tomemos un café. Sí. Claro, claro. Dice, no, está todo bien. Va a estar todo bien. Es el que dice, va a estar todo bien, no se preocupe. Estamos bárbaros, esperábamos que sean cinco puntos más, pero vamos a llegar. Bueno, se vienen ahora en estos días, nada, más allá de la transición, novedades todo el tiempo, ¿no? Porque aparecen nombres. Hoy, si va a ser o no la vocera presidencial Marina Calabró, entonces todo el mundo yendo atrás de eso, ¿viste? Tú, un montón de cosas. Yo me pregunto cuál va a ser el lugar de Lilia, ¿no? Si es que asume como diputada o en realidad tiene un puesto un poco más importante, no sé. Bueno, hace ver. Ramiro Marra, otro de los... Un par de días antes de las elecciones, Milay dijo, no tiene decisión en nada. Sí. Hay algo personal, me parece. ¿Con quién es eso? Entre ellos dos, en el cierre de campaña, en el Movistar Arena, se subió, como la plana mayor de la Libertad de Avanza, eran 10, 15 dirigentes. Milay sale y saluda a todos uno por uno, menos a Lilia Lemoyne. Fue justo la semana donde propuso... Sí, porque aparte, Victoria, la renuncia a la paternidad. Sí. Justo Victoria Villarruel había salido a decir que de ninguna manera estaba de acuerdo con ese proyecto que Lilia, absolutamente desatada, fue a proponer a la radio Aneura, Aneura, sí. La de Fantino. Sí. Hay tensión ahí con Lilia, pero ya ratificó la idea de que quiere que los progenitores puedan elegir si quieren ser... Ella está convencida de eso. Son sus convicciones. Y ahí es interesante, vos decías recién lo de Karina como el jefe. Tenemos acá a Lilia Lemoyne como la encarnación del antifeminismo, ¿no? Una mujer. Yo tengo otra duda que me da vuelta estos días volviendo al perfil de los votantes de Milia y a esa nueva generación de pibes de entre 15 y 25 años que metió a la política, que es que ¿hasta dónde lo van a seguir, no? ¿De qué depende de que ellos sean leales a Javier Milia como su conductor, de que sigan interesados en política y también en el proyecto que propone? Si, digamos, si la condición es que baje la inflación nada más, si toda esta alianza con la casta, con el PRO, con Juntos por el Cambio, a ellos parece no haberles hecho mella. No es que ellos se tragaran un sapo. Cuando hablas con ellos la verdad que para ellos el sapo son otros, ¿no? A veces te hablan de Marra o de Lidia Lemoyne que son un poco desprolijos y eso les molesta, pero que se haya liado con Bullrich y con Macri no les molesta demasiado. Claro, claro. Y hay un crédito a futuro que Milia lo tiene y yo me pregunto también cuánto lo va a utilizar en términos de movilización, ¿no? Porque también eso me parece una pregunta interesante a futuro, porque uno habla de la movilización como resistencia a las políticas de Milia. Bueno, ¿cuánto va a utilizar Milia la capacidad o no que tenga para movilizar gente a favor también? Yo cuando la entrevisté a Victoria Villaruel hace varios meses, que habrá sido para mayo, junio, cuando recién había sido anunciada como la vice de Milia, ella me dijo si la sociedad nos vota va a tener que ponerse los pantalones. En el sentido este, ¿no? Desde la debilidad que vamos a tener, la sociedad va a tener que salir a la calle a bancar las propuestas y las políticas que planteamos nosotros. Porque además las movilizaciones como esas en los ejemplos más cercanos que tenemos, como Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil, a veces vienen de la mano de enfrentamientos, ¿no? Porque también hay sectores muy violentos. Es complejo. Es el escenario que pintó Macri anoche en diálogo con Morales Solá. Van a tener que salir los jóvenes y los jóvenes pobres a defender, a defenderse frente a los que vienen a quitarle la oportunidad. Está bien eso, es muy de Mauricio Macri que es poner a laburar a la gente. O sea, los jóvenes que están precarizados, digamos, que tienen tres laburos, que tienen miedo de que les choreren la parada del colectivo, que tienen que cargar la sube y estamos en negativo el fin de mes, ¿no? Estamos en negativo. Además, ahora tienen que estar atentos para salir a defender las consignas. Mirá, yo, a ver, el voto a mi ley es policlasista. Sí. Seguramente en este 55% vos necesitas, hay un mosquito, necesitas, que te voten los pobres, ¿sí? Lo que a mí me hace revisar el concepto de pobre, porque ahí los trabajadores en relación de dependencia están empobrecidos, ¿ok? Ahora, a mí el corte que más me interesa es lo que dice acá el compañero Laszlo, que son estos pibes de 16, 17, hasta 25 años, a los que yo soy de Tierra del Fuego, me gestaron durante la Guerra de Malvinas, para mí el 2 de abril es una fecha mucho más importante que la del 25 de mayo, a los pibes de 20 años les quedó re lejos Malvinas, ni hablar de la dictadura. Y cuando vos le decís, che, pero mi ley quiere cortar o un referente del espacio propuso recortar las relaciones con el Vaticano, el Papa les importa poquísimo. Entonces, ¿dónde conectó la libertad avanza? Y la otra cuestión, y con esto termino, tiene que ver con la gran militancia en redes sociales. La política, que es analógica por tradición, bueno, va a tener que cambiar porque cuando empezó la campaña ellos ya tenían el territorio súper explorado y donde hay Wi-Fi está Javier Milay. Totalmente. A mí que ya, perdón, recién en el comienzo vos mencionabas cómo se fue Cristina, ¿no? Con aquella marcha multitudinaria. Ayer me cayó la ficha hablando con un amigo de que Milay tranquilamente el 10 de diciembre puede poner un escenario también en la Plaza de Mayo. Posiblemente lo haga, ¿no? Sí. Es donde se siente más cómodo y podría tranquilamente hacer un acto como en los que viene haciendo. Y comenzar su presidencia con una plaza llena. Exacto. Bueno, el domingo... Pero con mucha gente, seguro. El domingo había mucha gente realmente en Córdoba y Maipú y un colega de C5N me decía, bueno, es Perón. Al final Mayra Arenas tenía razón. Un montón, un montón. Sí, es un montón, por supuesto. Pero digo, hay algo revolucionario en lo que él plantea que ningún presidente llegó con ese discurso. Está en su momento también, ¿no? Sí, está en su momento. Está en su momento. Hay que ver también usted una vez que empezá a gobernar, que no empezás a dar las respuestas que la gente está esperando, ¿no? También hoy está todo mucho más volátil que en otras épocas. Eso es una paradoja, digamos, porque pusiste la vara altísima. Milay no está diciendo que viene a terminar con cuatro años de un gobierno malo. Está diciendo que viene a terminar con cien años de decadencia. Sí, sí, la vara está muy alta. Es muy alta la vara. Y que vamos a hacer potencia en 35. Eso te iba a decir. Encima hay que esperar 35 años. Yo no estoy para eso, chicos. Sí, yo lo único que me pasa es sacar cuentas con eso. Una cosita nada más. Todos hicimos la misma cuenta, ¿no? Sí, total. ¿Cuánto voy a tener? Hay que esperar un montón. Solo quiero decir esto. El día de la Asunción es el 10 de diciembre. Alberto Fernández le va a entregar el bastón de mando a Javier Milay y la electa vicepresidenta Victoria Villarruel va a asumir la presidencia. Ese es el Día de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre. Bien. 40 años de democracia. 40 años de democracia. Ininterrumpida. No, no. Es muy simbólico que el cambio se dé con una fórmula que es abiertamente ni siquiera negacionista. Apologista y reivindicadora del terrorismo de Estado. Pero se votó eso también, ¿viste? O sea, es parte de lo que se votó. No es únicamente, no es que el 55% de la sociedad es apologista a la dictadura. Pero votaron a una apologista a la dictadura. No, y hay una diferencia. Perdón. No había que hacer mucha interpretación. Eso es lo que... Hay una característica de esta elección que es que el tipo llegó diciendo todo. Todo. No hay que leer entre líneas. No, nunca hubo que leer entre líneas. Totalmente. Y no solo que dijo todo, sino que al final la campaña de Massa fue exponer a su vez todo lo que dijo y lo que dijo hace mucho tiempo. Y cosas más terribles todavía. Entonces eso. Y hay una diferencia con el macrismo, fundamental. que estamos ante una derecha popular. El macrismo no era popular como lo es Milley. Entonces también es un dato que hay que tener en cuenta. Victoria, además, si la leen en el diario AR, Pedro Lacur lo leen en La Nación y Emilio Laszlo lo ven acá y lo siguen en el programa. Estuvieron siguiendo toda la campaña de Javier Milley y finalmente resultó ser el presidente electo. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Traemos suerte nosotros. ¿Se retiran de esa cobertura? ¿Ya está? ¿Basta? Porque llega un punto que decís, hey. Pero empieza la temporada más interesante. Claro, yo no sé dónde voy a terminar. Todavía está todo abierto. No sé si termino en Balcarce 50 o si termino. En principio, bien, sobrevivieron, hicieron un gran trabajo. Yo los fui visitando durante toda la campaña. Bien. Estamos vivos, sobrevivimos. Gracias. Un trabajo antropológico. Tremendo. No, no, y lo seguí, lo seguí. Por eso acá los mencionamos siempre y nos gusta que vengan. Así que gracias. Gracias, Mati. Gracias. Bueno, ya llega a tres estrellas. ¿Listo? Cierro acá. Dale, nos vemos mañana. Adiós.